¡Qué bestias lo que te hicieron! Porque hay que ser muy bestias para tratar a un hombre así. Pobrecito mío. Pues esta obra es un monólogo de José Luis Martín Descalzo. Un cura que yo creo que en Valladolid es bien conocido. Tanto como escritor, predicador, etcétera, periodista. Y la obra está basada, como se suele decir ahora, en un hecho histórico. Y el hecho histórico es que este famoso Cristo que tenemos en la iglesia de la Asunción, de Laguna, y que baja a Valladolid todos los domingos de Ramos para presidir las siete palabras, históricamente, allá por los años 1870, creo recordar, para librarle del espolio, estuvo escondido en el desván de una casa de prostitución. Un lugar bien indecente, dice textualmente, el libro de actas de la parroquia de la Asunción, escrito por don Manuel Gómez, que era el párroco que logró traer a este Cristo a Laguna. Y bueno, sobre ese hecho histórico, Martín Descalzo construye una impresionante, diría yo, historia de amor, entre una prostituta rosa, que sube cada día del primer piso de abajo, después de hacer sus funciones, y la única compañía que tiene es la imagen de ese Cristo en el desván. Y entonces entabla, con este Cristo, pues unos también desgarradores diálogos. La obra es un monólogo, pero parece también que realmente habla y le contesta el Cristo. Y tiene pues un mensaje, como diría yo, de dureza, pero a la vez también de esperanza. Es una obra muy al estilo de Martín Descalzo. Martín Descalzo era así, se le puede conocer por sus famosos sermones, de las siete palabras, por cualquiera de sus escritos, que es un gran comunicador, que dice verdades como puños y además las dice muy bien dichas. Y entonces nos gustó esta obra. Marimar pertenecía a otro grupo de teatro que estaba ya aquí cuando yo vine. Y hablando así, pues salió este tema de esta obra. La leyó, la encantó y dice, si se puede hacer, pues se hace. Y dije yo, pues nada, adelante. Y tengo que decir, no es porque esté ella ahora aquí delante, que lo hace maravillosamente bien. Nadie puede pensar hasta que no lo vea lo que es esta mujer en un escenario. Es todo un caballero. Un poco especial, sí, pero buena persona. Tú haz lo que él te diga y ya está. Bueno, pues yo fui dispuesta a todo, claro. Llego, llamo a la obra. Pero el proceso ha sido estupendo. La verdad es que ha sido fácil, entre comillas, porque con don Víctor se hace muy fácil trabajar porque te deja trabajar. Entonces me ha dejado hacerme con el papel, por decirlo de alguna manera. Cuando me dio la oportunidad de leer el texto, me encantó, como dice él. Dije que sí, que si se podía, que adelante. Pero este es un papel que hay que interpretarlo, pero es que es tan bonito, tan real, tan... No sé, es que lo ha hecho tan bien el autor, lo ha hecho tan de verdad. Es que es una historia muy de verdad y en la que gente joven, gente mayor, todo el mundo se siente un poquito identificado, aunque la persona que realiza la obra es una prostituta, pero en realidad todos nos sentimos un poco identificados con Rosa, con la protagonista de la obra. Es un poco complicado, pero don Víctor me ayudó muchísimo. Es mucho trabajo, mucho cansancio, mucho estrés psicológico, sobre todo para mí es estrés psicológico lo que más. Pero con él es que me ha ayudado muchísimo a que dentro de lo posible se me haga fácil el poder hacerlo. Es como muy de verdad. ¿Por qué le hace un escándalo si lo sabré yo, vamos? Su padre. Pues si tan malo está, pudo haberme avisado ayer o hoy, ¿no? Pero no. Hemos obtenido dos reconocimientos. El año pasado estrenamos la obra y la pusimos en la muestra de teatro de la Diputación de Vía Olid y nos dieron una mención especial. Y este año hemos participado en la muestra nacional de la Seca y nos hemos llevado el Accesit a Mejor Actriz Principal. Así que estamos muy contentos. Y muy merecido el Accesit. Sí, muy bien, muy contento. Sí, tú ríete, guapo, ríete, pero me salen más caros que un hijo tú. La obra está trasladada, o sea, aunque los acontecimientos sucedieron en el 1870 o por ahí, pero Martín Descalzo traslada la acción, digamos, a nuestros días. Bueno, más que exactamente a nuestros días, a los años de la posguerra. Y entonces, pues refleja muy bien la situación de, digamos, la situación política, la situación religiosa de esa época. Y dentro de ese ambiente presenta a Rosa hablando con el Cristo y haciendo, pues, una crítica contundente, pero seria y sin, vamos, una crítica con fundamento, o sea, sin cosas extravagantes. Yo creo que, vamos a ver, Martín Descalzo en general, en general, toda la obra de él, que es impresionante, ensayos teológicos, artículos de periódicos, teatro, poesía, periodismo. Bueno, esa obra, pues, yo creo que permanecerá viva siempre. Es decir, uno lee un artículo de Martín Descalzo de cualquiera de los famosos cinco libros de las razones, que se llaman así, Razones para vivir, Razones para la esperanza, Razones para el amor, bueno. Y cualquiera de esos artículos tiene plena vigencia hoy. Bueno, son muy actuales. En cuanto a esta obra, aunque el ambiente que describe es ese que he dicho de posguerra, pero yo creo que hay aspectos que tienen más sentido hoy que en la época en que se estrenó. Esta obra yo la vi en el Lope de Vega, protagonizada por Elisa Montés, y la vi en el año 84. Calculo que Martín Descalzo la debió escribir sobre el 80 o el 82. Por ahí la debió escribir. Pero digo que muchos de los aspectos quizás se entiendan mejor todavía hoy, en el 2010. ¿Te puedes creer que estuvo ahí en la cena tapado así con una sedilita? Decía, el año que viene pongo gafas y bigote postizo. El Cristo al que hace referencia la obra es un Cristo crucificado, enorme, por cierto. Le conocerá todo Valladolid seguro. Pero claro, por razones escénicas no se puede sacar ese Cristo en el escenario. Cuando la obra esta que he dicho de Elisa Montés se mandó a hacer, vamos, la compañía de Martín Descalzo, mandó a hacer un Cristo tipo Eceomo o tipo Cristo atado a la columna, no demasiado grande. Nosotros no hemos buscado por muchas iglesias, pero no hemos encontrado de este tipo. Y entonces ya logramos uno que tienen en un convento de monjas, pero que no está puesto al culto, sino que lo tenían apartado. Y es esta la imagen que sale en la obra. Es un Cristo, un Eceomo, muy bonito y de tamaño casi casi natural. Tengo mucho cariño a muchas imágenes, por mi vocación de cristiana y demás, pero este Cristo la verdad es que sí, que es como que en el escenario tengo algo con él realmente. Porque yo le miro la cara y es como que su expresión me ayuda, de verdad te lo digo. Sé que a lo mejor suena un poco ridículo, hortera, no sé cómo decirlo. Pero de verdad que a mí me ayuda muchísimo. Porque yo estoy sola, pero no estoy sola. O sea, es que realmente yo siento su presencia conmigo. O sea, es algo como que me siento acompañada en cierta manera. De hecho, hay momentos, como decía don Víctor antes, que él, yo hago ver, que me contesta. Y es que realmente me creo que me contesta. Pero no solo dentro, porque, o sea, lo que es en el escenario. Porque yo fuera, que le tenemos aquí en la parroquia, muy bien custodiado. Y me hace ilusión cuando voy a la sala y pues algunas cosas que necesitamos del teatro y demás. Y veo allí la imagen y demás. De verdad, te digo en serio que me hace ilusión tenerle aquí. De hecho, creo que las monjas que nos lo dejaron, que les doy las gracias infinitas por habernos lo dejado, le tienen que echar de menos. Porque es un Cristo que tiene una expresión en la cara que, no sé, como que te habla. Como que realmente, si quieres creértelo así, realmente a mí me ayuda. Me ayuda mucho. Y además que es muy guapo, porque realmente es que es un Cristo muy bonito. Muy bonito. Hay que decir que, aunque le echen de menos, pero que se le vamos a devolver. Solamente lo utilizamos para el teatro, pero cuando lo terminemos se lo devolvamos. Por supuesto, por supuesto. Me dará mucha lástima, pero sí. ¿Por las películas? Sí. Mira, es que tiene una expresión de ojos. Cántale bien la expresión de los ojos. Que tiene una expresión de ojos. Y hoy se me queda mirando con esa mirada que tiene y me dice, hombre, sí, sí que voy a resucitar a tercer día, sí. ¡Como una salla! Pues sí, nos gustaría que la gente fuese a verla, porque es un llamamiento que hacemos a toda la gente que pueda y que quiera desee verla, porque es una obra realmente importante para la gente de Valladolid. Y primero por el hecho de quien escribió esta obra, que es bonito que sigamos teniendo en mente a este gran autor. Simplemente por el hecho ya de ser un autor de aquí, pues creo que a la gente le puede llamar la atención. Y luego el hecho de la obra en sí, que es tan buena para estos momentos que estamos viviendo, como decía don Víctor, la verdad es que mucha gente se va a sentir muy identificada y creo que va a gustar. De verdad que sí, porque hasta ahora estamos teniendo mucho éxito con ella y esperamos que así siga así. Y que es algo nuestro, que es que es de Valladolid. Eso, que es de Valladolid. El autor, el Cristo, la acción, todo es de Valladolid. Se está pudo haberme avisado ayer hoy, ¿no? Pero no, el muy cobarde se asustaba a última hora. Y encima, mira, quiere quedar como un caballero. Un cheque de 25.000 pesetas. ¡Gracias!